No, en un principio lo que pasa es que era algo bastante de que solo estábamos en el departamento, salíamos a comer, pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de recorrer un poco, de conocer más su gentilicio y justo antes que llegara mi familia ya me sentía bastante cómodo, ya me sentía bastante cómodo. Pero, por supuesto, una vez que llega mi esposa, mi hijo, bueno, todo cambia ya. Uno sabe que independientemente en el lugar donde estés, siempre que estés con tus seres queridos, te sientes lo más en casa posible, lo más relajado posible. Y ese ha sido como ese extra, ¿sabes? Esa gasolina, además, donde siempre, siempre que termine un encuentro o justo dentro de un encuentro, sabes que hay personas allí que son muy importantes para ti, que están viendo tu actuación, todo. Y, uy, que llegaran, que lograran traerlos fue, repito, esa ayuda extra a nivel anímico. Mi esposa es muy, muy, muy fanática del volei y es la que, bueno, está en primera fila gritando, gritando, gritando. El niño, muy, 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 muy buena, muy buena experiencia. La verdad que es muy gratificante vivir esto. Aparte de estarlo frente a una gente tan simpática como somos de Catamarca, bueno, no tiene precio que mi familia pueda estar aquí viendo el desempeño que va muy bien, pues el buen desempeño que lleva el equipo del Ateneo. ¿Cómo fue ese momento que le dijiste a tu esposa de esta posibilidad de venir a Catamarca? Quizás, supongo, ni sabía de la existencia de esta provincia en Argentina. ¿Cuál fue la respuesta que te dio cuando, imagino, le consultaste sobre esto? Sí, sí, realmente, en un principio, siempre, siempre lo tuve, lo tuve en mente, ¿no? Desde el momento en que hice contacto con Ale, con todo, lo de la dirigencia del equipo. Pero, sí, repito, cuando se habla de Argentina, se escucha a Buenos Aires, se escuchan otras localidades donde tienen mucho más. Entonces, bueno, Catamarca, Catamarca, empezamos a buscar en el mapa, más o menos Catamarca, porque Catamarca, y sí, sabíamos que era algo lejos. Una vez que llego acá, ella siempre como con un poco de zozobra, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te vas por allá? Mira, pásame alguna foto. Y le decía, no, pero Catamarca, hay gente bien agradable, pero es normal, normal, le decía. Así, 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 hasta que por fin logramos conseguir el pasaje. Y sí, en lo que llegó, lo que pasa es que ella también me acompaña a muchos de mis compromisos deportivos. Por lo menos allá en la Liga de Venezuela, siempre, independientemente de la provincia donde juguemos, ella siempre está allí con el bebé. Así, pues, en muchas de las ligas ella, entonces ya es algo de costumbre, ¿me entiendes? Ya es como mi amuleto, le digo yo. Y sí, sí, cuando llegó acá, gracias a Dios, ella se adapta muy bien. Desde que llegó, aparte de que toda la gente pendiente de ella, pero se adaptó, espectacular. Desde que llegó se adaptó. Yo creo que me costó un poco más a mí. Pero bien, 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 bien. Una experiencia muy, muy buena, muy linda. ¿Han tenido posibilidad de recorrer algunos de los paisajes clásicos de Catamarca, la cuesta del Portezuelo? Sí, sí, impresionante. Por eso digo, acá lo que pasa es que en un principio era bastante cerrado lo que era el recorrido y lo que era lo que conocía, ¿no? Pero una vez que hice algunas amistades muy, muy queridas por acá, de hecho, les mando saludos por si llegan a ver ellos este video. Uf, que si nos íbamos al beach, voley, o si no, vamos a la cuesta del Portezuelo, vamos al dique, vamos a muchos lugares que... Qué paisajes tan espectaculares. De verdad que vale la pena conocerlo, vale la pena conocerlo. ¡Gracias!